Amigos jugando al truco parte 3 Mirá la primera, vení, vení ¿Qué haces, gordo? ¿Qué mirá? Nada, boludo, nada, es el juego ¿Vendido? Quiero 12. No, gordo, ¿cómo 12? No, no puede ser 12. No, gordo, 22 ¿Qué es con o sin jardinera? ¿Mano general o mano, 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 mano? ¿Doce redonda y un teca pica o una redonda y un teca pica? ¡Ah, por favor! ¿Y candela? No te habrás carteado, gordo No, no te hagas carteado Dale, hacerme la seña ¡La seña! ¡Nada de la seña! ¡Que no tengo nada! ¡Hasta entre 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6! ¿Te queda algo para después? ¿Tenés algo? Tengo un troncho así No, falopero del truco te estoy diciendo De la magia, la magia blanca Tengo una bolsa de falopaperry ¡Suscríbete al canal!